Coronavirus, tu eres la solución desde, desde, desde mi Virus, tu eres todo pa' mi y eres la cura de mi Virus, caminando contigo estoy a salvo de este virus Tuviste todo pa' mi y ahora estoy pa' ti Me enamoré de ti, perdóname por todo lo que hice sufrir Pensé que no era para mi Tu eres muy importante, razón de ser brillante Yo no soy ninguna farsante, discúlame por ser cambiante Te hice sufrir y ahora estoy pa' ti Por favor no seas tan chocante Yo necesito una oportunidad Virus, tu eres la solución desde, desde, desde mi Virus, ya ven a sacarme la oscuridad de este Virus, tu eres todo pa' mi y eres la cura de mi Virus, caminando contigo estoy a salvo de este Virus, tu eres la solución desde, desde, desde mi Virus, tu viste todo por mi y ahora estoy pa' ti Yo quiero estar contigo, tu eres mi destino Por favor ven conmigo, por favor ven conmigo, conmigo Porque quiero estar contigo y no me hagas sufrir más Ya ven conmigo, ya no aguanto más Virus, tu eres la solución desde, desde mi Virus, tu eres todo pa' mi y eres la cura de mi Virus, caminando contigo estoy a salvo de este Virus, tu viste todo por mi y ahora estoy pa' ti 我觉得, tu viste todo por mi y ahora estoy pa' ti Verso, que al manden de este Un Bispo, que conmigo es mi banyo Que por favor ven conmigo Pero éste numéro una vez Que conmigo no aguanto más CRISPL suo y que conmigo біль per tantas Quングás, si se acaba cuando el ritmo